Ejemplo número 2 Hallar la ecuación general de la circunferencia con centro en menos 1, menos 6 y radio igual a raíz cuadrada de 5 Comenzaremos a ubicar tanto el centro y el radio en la ecuación Entonces quedaría de la siguiente manera X menos, pero H va a ser menos 1, entonces menos menos 1 Más Y menos, pero K equivale a menos 6, entonces quedaría entre paréntesis menos 6 Bueno, al cuadrado ya saben y el radio raíz de 5 al cuadrado Ahora quedaría entonces menos por menos más, quedaría X más 1 al cuadrado Menos por menos más, quedaría Y más 6 al cuadrado igual a raíz de 5 al cuadrado Entonces ahorita lo resolvemos Bueno, entonces acá aplicamos la suma de un binomio al cuadrado Sería el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Y listo En esta hacemos lo mismo El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Y acá este 2 se cancela con la raíz cuadrada por ser operaciones inversas Entonces me quedaría 5 Hacemos las operaciones correspondientes Entonces, X al cuadrado, 2 por 1 es 2X 1 al cuadrado es 1 Y al cuadrado, acá 2 por 6 es 12Y Más 6 por 6 es 36, igual a 5 Ordenamos Primero X al cuadrado, luego Y al cuadrado Luego 2X, 12Y 1, 36Y Y este 5 pasa al otro lado cambiando de signo Si está positivo, pasa negativo Listo, muchachos Ahora solamente falta operar 1 más 36, que es 37 Menos 5, 32 Positivo Y de esta manera quedaría la ecuación general Que nos piden Que nos piden ¡Gracias!